¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo voy a decirte las verdades? ¿Cómo voy a pedirte las mentiras? ¿Cómo podemos hacer pa' que nos vean? ¿Cómo salir de acá sin que nos vean? Ya me enfermé, ya me curé, ya conocí la trinchera Ya fui un avión, ya fui el campeón Y ahora soy lo que vos quieras Mi vida esta noche seamos inteligentes Hagamos que pare con un accidente Nos escapamos, borramos nuestras huellas Nuestro único testigo, las estrellas Mi vida esta noche seamos inteligentes Hagamos que pare con un accidente Nos escapamos, borramos nuestras huellas Nuestro único testigo, las estrellas Un accidente más Un accidente más Dice que Un accidente más Hagamos que pare con un accidente